El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, calificó como positivo el aporte sustancial hecho por el gobernador de Casanare para solucionar la problemática de falta de agua en Yopal. El caso específico fue la puesta en funcionamiento del Pozo Profundo de La Manga de Coleo, el segundo con el que cuentan los yopaleños después de lo ubicado en el barrio Villamaría. Este pozo contó con una inversión de 4.500 millones de pesos con una capacidad de 60 litros por segundo y que beneficiará a más de 5.500 usuarios. Se espera que en dos meses estén listos para ser conectados a la red los pozos de la central de Abastos y del barrio Llano Lindo, lo que permitirá enviar el preciado líquido al 60% de la población de Yopal. También con agradecer al gobierno nacional porque colocaron el 50% para la plata definitiva, nosotros colocamos el otro 50% y esperamos, como decía el señor alcalde, que en unos 18 meses nos estén entregando esta planta definitiva de agua potable para todos los yopalíes. En total, los aportes de la Administración Departamental para solventar la crisis de agua en esta ciudad se acerca a los 65.000 millones de pesos, donde se incluyen los pozos profundos, planes de contingencia y la nueva planta de tratamiento. ¡Gracias!